Las cifras de damnificados por el invierno ya superan a los 2 millones de personas por la más reciente emergencia que se vive en el municipio de Río Sucio, en El Chocó, por el desbordamiento del río Atrato. Cerca del 90% de esa población está inundada y los organismos de socorro del país intentan llevar por aire o por agua 40 toneladas de ayuda humanitaria para más de 2.500 personas. Según el director del Socorro Nacional de la Cruz Roja, Carlos Iván Márquez, aproximadamente 90.000 habitantes de Río Sucio están viviendo una situación lamentable, porque las aguas tienen inundado casi la totalidad de la población. El director regional del Fondo de Prevención Vial, James Gómez, durante el lanzamiento de una campaña para disminuir el número de accidentes que se presentan en el departamento, dijo que el Valle del Cauca tiene las mejores vías del país, pero también las que más episodios lamentables deja. Señaló que los corredores con mayor índice de accidentalidad son la recta Cali Palmira, Buga Tuluala Paila y Cali Jamundí. Finalmente manifestó que 827 personas murieron en las carreteras del Valle durante el 2009 y hasta principios de noviembre de este año las víctimas eran 748 aproximadamente, lo que significa una reducción del 5%. 11